Los atractivos y actividades no faltaron en la capital para disfrutar estos cuatro días de azueto. Iglesias y museos del Centro Histórico recibieron a sus visitantes para dar a conocer la historia y su misticismo. Porque durante el recorrido nosotros vamos contándoles algunas prácticas rituales muy tradicionales que estaban muy vinculadas a la muerte. En el convento de El Carmen Alto, ciudadanos pudieron recorrer las criptas y catacumbas de la comunidad de las hermanas carmelitas y así conocer las tradiciones de rituales fúnebres del Quito colonial. Estas experiencias que nos han dado realmente alimentan nuestra cultura. Una experiencia excelente porque uno aprende todo lo de nuestros antepasados. Las actividades al aire libre también fueron disfrutadas por los quiteños. En familia y hasta con sus hijos de cuatro patas recorrieron y jugaron en los parques metropolitanos de la capital. Aquí la ciudadanía destacó la seguridad que estos sitios brindan a sus visitantes. ¿A dónde se puede caminar? ¿A dónde se puede ir? Los cuatro días. Y más que todos los parques muestran espacio y seguridad. El tiempo también alcanzó para degustar la comida típica y, por qué no, una colada morada. En el sector de Carapungo, en el norte de Quito, una feria de emprendimientos dio la oportunidad a sus visitantes de conocer nuevos productos innovadores y artesanales, muy prácticos para la vida diaria. Informó Mauricio Sánchez. ¡Gracias! ¡Gracias!